¡Cendos tú! 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 ¡ Sauce! ¡Cendos tú! ¡Cendos tú! ¿Dónde qué ha dicho tuDuna es? ¿Dónde qué ha dicho tuDuna es? ¿Dónde qué ha dicho? ¿Dónde tuDuna es mi vida? ¿O que tuDuna es la cruzada? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! 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 En el día de las horas, nos quedamos en un árbol Nosotros somos dos juntos No nadie se quedó en este casa Nosotros estamos pescando, pescando Hoy es mi alma del alma Piasa aún, mújhe bhar lé, apni bahómbé hay Mérí qasam, tujhko salam, dúr kahín na ja Íh dúri, quehtí hay, pas mérí ájáre Mérí qasam, tujhko salam, dúri, quehtí hay, pas mérí ájáre Mérí qi báte, kabhí tanahai mé, kabhí púrváai mé Hótí thí rôz mulaqáte Téri inbaahó mé, téri panaahó mé Méné har lamhá guzára Tére is chéhre ko, chánd sunére ko Méné tojh ghar mé utára Kítané tere kareeb thá Méné toh tera nasíb thá Khoťo pere htá thá Hár vakt vás naam tera Kya tumhe yaad hai 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 Kya tumhe yaad hao Me mi vida, tu me mi historia, tu eres mi hermoso que rara Me he querido, tu me ha hecho, tu me me hizo, tu me hizo, tu me hizo En mi vida, y tu me hizo, tu me hizo, tu me hizo, tu me hizo ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh Hoy vamos a ver cómo nos mueran, nos mueran, y cómo nos mueran, nos mueran, nos mueran. Hoy vamos a ver cómo nos mueran, nos mueran, nos mueran. Hoy vamos a ver cómo 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 nos mueran. Amén, 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 amén Amén, amén 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!